Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy, encontrada en un maletero tenemos pequeños detalles, film dirigido por John Lee Hancock y protagonizada por Denzel Washington, Raimi Malek, Jared Leto, Chris Bauer y Natalie Morales, entre algunos otros. Con una duración de 127 minutos, del género thriller fue estrenada en el 2021. Todo empieza una noche, de 1990. Una joven conduce por una carretera por la noche, acechada por otro conductor. Se detiene en una gasolinera, en la cual no hay nadie, donde el tipo la sigue. La gasolinera está cerrada y se ve obligada a correr por el desierto. Ella llama la atención de un camionero que pasa, escapando de la persecución. Algún tiempo después, en Bakersfield, el ayudante adjunto del condado de Kern, Joe Dickey Deacon, es llamado al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles para recuperar pruebas relativas a un asesinato reciente. Deacon, un ex detective de Los Ángeles, acompaña al detective principal recientemente nombrado, Jim Baxter, a la escena de un nuevo asesinato en Los Ángeles. Deacon nota similitudes entre la matanza actual y el antiguo caso de asesinato en serie que no pudo resolver. Lleva varios días muerta, con el asesino entrando y saliendo de la casa como si viviera allí. Ella está desnuda, con una bolsa en la cabeza y atada con las manos en la espalda, por lo que descubre Deacon. El tipo la miraba desde el edificio de al lado. Ahora vamos a otra parte de Los Ángeles. Esa misma noche, una mujer llamada Rhonda Ritburn es seguida por un automóvil mientras hace footing con un amiguete y al separarse, bueno, pues, la muchacha desaparece y la chica es reportada como desaparecida a la mañana siguiente con una pista de un objeto que siempre llevaba encima, un pasador rojo. Baxter se entera por el capitán de la comisaría, Farris, que Deacon se divorció y sufrió un ataque al corazón debido a su obsesión por el caso sin resolver. Se le aconseja al detective no involucrarlo más, pero eso da igual, porque Deacon se toma unas vacaciones para ayudar a resolver el caso de Baxter, que aunque él no quiera, él va a estar allí. Deacon empieza su propia investigación. A la noche siguiente, la policía descubre el cuerpo de otra víctima arrastrado debajo de un puente. Entonces, Baxter aprende que todo eso es coherente con el asesinato anterior y todos los anteriores. Se ve que las víctimas eran todas prostitutas, apuñaladas hasta la muerte. Deacon comienza a investigar a Albert Sparma, un sospechoso que trabaja en una tienda de reparaciones cerca de los asesinatos. En una de esas, que Deacon le sigue por la autopista y el pelos se detiene y Deacon sigue adelante. Al ver que no viene, tira marcha atrás hasta donde estaba y ya no hay nadie. Entonces lo ve al otro lado de la carretera. Parece que le gustan los juegos. Deacon va hacia ese lado y cuando llega, el tipo ya ha cruzado. Vuelve a estar donde al principio. Entonces se dirige hacia donde está Deacon. Allí se le acerca por detrás y se detiene a su lado. Deacon saca su arma. Él le mira y le dice, ¿qué tal el maletero? Acelera y se larga. Deacon baja del coche y llama a Baxter preguntando dónde encontraron a la chica de la cuneta. Y fue en el punto 467, donde justo encontró detenido a Sparma. Más tarde, la joven del inicio es enviada al departamento para verificar y buscar fotografías de quién puede ser el asesino. Pero entonces, ve a Sparma detenido y su declaración, pues eso, ya no vale. El Pelos se burla de los detectives mientras está bajo interrogatorio y es liberado después de provocar a Deacon en un arrebato de ira. Se llama al FBI para que sea a cargo de la investigación dentro de una semana, lo que les da menos tiempo a Deacon y a Baxter para encontrar al asesino. Farris le informa a Baxter que ocho años antes Sparma, el Pelos, confesó un asesinato que no pudo haber cometido ya que estaba a 10 millas de él en ese momento. También que está obsesionado con el crimen y por lo tanto es un sospechoso poco confiable. Esa noche, Baxter y Deacon van al apartamento del Pelos y realizan un registro ilegal. Mientras Deacon registra el apartamento, encuentra un suelo falso, una caja y recortes de periódicos. Entonces suena un arraído de la policía y escapa de la casa por poco. Después de que el Pelos llamara a la policía y dijera que había un oficial caído, entonces la policía sí que va y muy rápido. Llega la policía y Deacon escapa mientras Baxter ve al Pelos bebiendo y disfrutando de la experiencia. Después de la búsqueda infructuosa del apartamento, los dos detectives siguen al tipo a un club de striptease la noche siguiente. Y en el acto final de esta historia, más tarde, mientras Deacon va a buscar café, Baxter lo acorrala. Sale y exige saber la ubicación de Draven. Él se ofrece a llevarlo, a donde supuestamente escondió el cuerpo de Draven. Y Baxter accede con cautela, mientras Deacon lo sigue. Él lleva a Baxter a un área remota en el desierto y lo hace cavar varios agujeros. Y el pavo le vacila a más no poder, antes de admitir que nunca mató a nadie. Que en verdad ni estaba allí cuando sucedieron los asesinatos. Pero Baxter, aún así, sigue escéptico y sigue cavando. El otro comienza a burlarse aún más de él, hasta que el detective está hasta el gorro. Entonces coge la pala, bien fuerte, y no le arranca la cabeza de milagro, pero sí lo mata. Cuando Deacon llega, un flashback revela que accidentalmente, él le disparó a una de las sobrevivientes de su último caso de asesinato. Y se ve que Farris y Dunningham, la forense, ayudaron a encubrirlo. Bien pues, sabiendo eso, Deacon le ordena a Baxter que lo entierre allí mismo, en el desierto, en uno de los cien agujeros que ha hecho. Entonces se pira, que tiene cosas que hacer. Pasa toda la noche recogiendo todas las mierdas del apartamento del tipo y regresa al desierto a la mañana siguiente, para encontrar a Baxter, que no ha enterrado a Sparma, y todavía está buscando a la víctima, y ha hecho cien agujeros más. Se ve que Baxter está desesperado por creer que Sparma era el asesino, con la esperanza de que aclare su conciencia y cierre el caso. Él le aconseja que se olvide del caso o lo perseguirá de por vida. Más tarde, en su casa, en la piscina, mirando a sus hijas, divirtiéndose o pensando en lo que hizo, Baxter recibe un sobre, enviado por Deacon, que contiene un pasado rojo como el que llevaba Rhonda Radbond, cuando fue secuestrada. De vuelta al condado de Kern, Deacon quema todo lo que reunió en el apartamento, junto con un nuevo paquete de tres pasadores al que le falta un pasado rojo. Fin de esta historia. Es difícil ignorar lo obvio mientras miras pequeños detalles, y no pensar en cómo sus mejores momentos son esencialmente tratados con tres ganadores del Oscar, trabajando entre sí, incluso si algunas de las decisiones que toman los personajes eventualmente te sacan de la historia. Nunca es buena señal ver un misterio de suspense, trastocado por uno o dos decisiones malas y cruciales de personajes que deberían saberlo más y mejor. Pequeños detalles. Es un thriller de asesinos en serie, algo vulposo ambientado en 1990. Evocará el tipo de historias de suspense que solían surgir en esa época. Eso no es un desaire en lo más mínimo, pero da una indicación de lo que Hancock está apuntando aquí. Si bien hay varias pequeñas cosas que no funcionan y sirven al terror subyacente y al escalofrío a lo largo de pequeños detalles, también hay cosas grandes en el tercer acto que te dejarán sentado con frustración. El giro de esta película es más como una cruzada para encontrar al asesino, es más como profundizar en los personajes, como la obsesión de uno mismo para destruir la vida de alguien y de cómo aprender de los errores de otros y poder seguir adelante a pesar de nuestros fallos. Mi valoración de pequeños detalles es de un 6 sobre 10. Procedimientos policiales, cazas de asesinos en serie, thrillers con giros y vueltas llenas de narrativas reflexivas y comentarios sobre la sociedad moderna. Por lo tanto, es refrescante encontrar el retroceso oscuro e intrigante de John Lee Hancock rompiendo la sequía o al menos eso es lo que pienso. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.